Algunos de vosotros me han preguntado por las revistas que habían ahí, que han volado enseguida, no teníamos para todos. Pero por si alguien quiere leerlos, están disponibles vía web, ¿vale? Solo tenéis que ir a la página escepticos.es Y si conseguimos que cargue, ya hay un apartado que es publicaciones, bueno, el escéptico, que es en la revista. Y ahí aparecen todas las revistas que se han publicado vía online y os las podéis descargar, todas las que habían ahí, las podéis descargar en PDF y verlas en el libro electrónico, en el ordenador o en cualquier plataforma. Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar la mesa redonda. Hola, primero quiero presentar otra vez a José Miguel Mulet, para los que se incorporen ahora mismo, que es profesor titular de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Laboratorio de Estrés Abiótico y Crecimiento Celular del Instituto y también del Máster de Biología Molecular y Celular de Plantas. Entre sus investigaciones destacan el descubrimiento de genes que permiten la tolerancia en plantas al frío y a la sequía. Autor de los productos naturales, vaya timo, y del bestseller Comer sin Miedo, dos libros de divulgación. Si todo esto no fuera suficiente, también mantiene un blog en la plataforma Naukas, llamado Tomates con Genes, en el que defiende, entre otras cosas, el uso de la ciencia en la agricultura y alimentación, así como una constante lucha contra las pseudociencias en el ámbito agrícola y alimentario. Por otra parte, el siguiente contertulio, iba a decir comensal, como estamos en una mesa. Es José Antonio López Guerrero, profesor titular de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Menos mal que tengo la chuleta. También dirige el grupo de investigación sobre neuropatía asociada al herpes simplex. Como amante de la divulgación científica, colabora activamente en programas de radio. Radio 1, Radio 5, Radio Exterior de España, Radio Utopía, también de televisión, como Madrid más de televisión, el segundo canal de televisión, el canal de la UNED y también en prensa. Es el autor o editor de doce libros, entre los que destacaría yo, Ciencia en Grajeas y Ciencia Express, y de más de 130 artículos, tanto científicos como de divulgación. Por su parte, el comensal del extremo de la mesa se llama Bernardo de Radón, investigador científico del Instituto de Química Orgánica General del FESIC, del cual ha sido director durante cuatro años. Ha realizado numerosas investigaciones y estancias cuyo producto ha sido más de 100 publicaciones, tanto científicas como divulgativas, así como co-inventor de patentes, tanto españolas como internacionales. En los últimos años ha estado implicado en más de 200 tareas de divulgación científica y educativa, entre los que destaca el libro de divulgación Los avances de la química. También colaboración en el documental Química y energía en la clase de historia. Dirige el curso de divulgación de los avances de la química y su impacto en la sociedad. Y participa en el programa de radio a hombros de gigantes de Radio Nacional de España. Muy bien, yo creo que ahora voy a dar paso para que los ponentes hagan una pequeña introducción de lo que van a decir y, nada, puedes empezar tú, Bernardo, ya que te... Bueno, está encendido esto, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a ser muy breve porque hoy, esta mañana ya José Miguel Mulet, creo que ha dado un repaso muy detallado de toda la temática de esta mesa redonda. Yo creo que el mensaje, bueno, ya no está la imagen, pero el mensaje que a todos nos tiene que quedar es que hay que comer sin miedo. Yo suelo dar charlas de química, aunque la que daré mañana por la tarde no va a tener mucha química, van a ser otro tipo de reflexiones, pero a veces me preguntan, después de mi charla, me suelen preguntar sobre transgénicos, cosas, digo, pero es que eso no es química, eso es biología, o sea, me suelen preguntar sobre transgénicos, sobre energía nuclear, y yo eso de energía nuclear, sobre todo si vemos la parte negativa, siempre suelo decir que eso es física, ¿no? Bueno, pues yo sobre, yo lo que les digo siempre, especialmente en relación con la alimentación, es que, por fortuna, en Europa tenemos unas regulaciones muy estrictas, está todo bastante controlado y, como Mulet ha dicho esta mañana en repetidas ocasiones, pues realmente en Europa no han ocurrido ningún desastre asociado a la alimentación, ¿no? Y, bueno, podemos, sin duda alguna, comer sin miedo. Yo, como químico, pues siempre me gusta arrimar el asco a mis sardinas, y yo siempre digo que todo lo que comemos, incluido el agua, que a la que debemos considerar un alimento, es química. Y lo dejo ahí y ya luego, si acaso, debatimos. Bueno, pues, ahora dices tú que todo es biología. Por proximidad, todo es biología, por supuesto, y algo de matemática. Bueno, pues, aunque llevaba ya varias décadas dedicándome a la divulgación, uno de mis vicios malos que siempre he tenido, en la feria de la ciencia, Madrid por la ciencia, que desapareció inexplicablemente, o la semana de la ciencia y demás, pues fue en el año 2000, precisamente cuando conseguí mi plaza como funcionario, la plaza fija, de repente me vi sin proyectos y sin financiación, y ahí aburrido, tal, sentado en un sofá, pues alguien me propuso que dedicara un tiempo a escribir un libro, ya que tenía tiempo, ¿no? Como funcionario, los funcionarios, al parecer, tienen mucho tiempo libre. Y me puse a escribir un libro sobre transgénicos, no como experto, sino como fracaso como científico en ese sentido, porque llevaba como cuatro años intentando hacer transgénicos. Es verdad que era una cepa de una rata, Luis, muy especial, que a día de hoy no se ha conseguido transgenizar. Es verdad que el modelo de rata es quizás uno de los peores para hacer transgénicos, porque ni son tan manejables como los ratones, ni ya es grande como los cerdos, que se pueden manejar también de una forma bastante más cómoda. Pero eso sí, de ese fracaso aprendí mucho, mucho, muchos cursos de especialidad sobre transgénicos y demás. Entonces, el libro se llamó ¿Qué es un transgénico y las madres que lo parieron? Bueno, ¿por qué se llamó así? Porque para hacer un transgénico en animales, en ratones, por ejemplo, hace falta varias madres, una que ceda los embriones, otra que recibe los embriones y varias madres y tal. Pero en algún momento, en alguna asociación ecologista de España, debieron entender que, obviamente, sin mirar mucho el libro, o sin mirar ni siquiera la contraportada, que es donde yo explicaba por qué se llamaba así, debieron pensar que tenían un científico ya para la causa. Entonces, me llamaron enseguida para dar unas conferencias y unas cosas. Cuando le dije, pero ¿os habéis leído el libro realmente? Para que sepáis un poquito mi postura, ya dejé de tener ningún contacto. Y es curioso porque, desde entonces, pues alguna conversación esporádica en las redes sociales, en Facebook y sobre todo también en Twitter, lo paso mal luchando con los trolls. Hay compañeros que disfrutan y que comen trolls todas las mañanas en las redes sociales. Yo lo paso mal porque soy muy sensible. Llevo malos insultos así de estos injustificados. Pero de vez en cuando aparecen personajes y hace poco... Y hay una palabra que se repite, hay una frase que se repite machaconamente en la red cuando se habla de transgénicos. Y es el principio de precaución, el principio de prudencia, y tal, con los alimentos y demás. Hace poco una persona me comentó que quería informarse de transgénicos. Le dije, bueno, pues no hagas caso a Greenpeace, tampoco hagas caso a Monsanto, no entres en la página de Antama si no quieres, no hay ningún problema. Entran los motores de búsqueda, que hay muchos en la red, de Puntmed y demás, pones transgénicos a ser posible en inglés, porque esos motores funcionan mejor en inglés, pones transgénicos, pones tal, luego pones como selección reviews, revisiones, y tendrás toda la información que quieras sobre los transgénicos, de verdad, desde el punto de vista de la ciencia. No, pero salió un señor por allí, uno que dice que es médico, que es nutricionista, que no sé qué. Nada, nada, estos son todos falacias. Lo que prevalece es el principio de prudencia. Y yo lo lanzo esto aquí ya como el debate, porque después de 1.400 millones de hectáreas sembradas de transgénicos, de forma acumulativa, quiero decir, unos 170 millones en último año, millones de agricultores, varias decenas de países que los cultivan de forma natural, y como ha comentado Bernardo, sin que hasta el día de hoy se haya reportado ninguna fatalidad, cosa que queramos o no queramos, no se puede decir de otras prácticas agrícolas como la ecológica, ahí tenemos la mal llamada crisis del pepino, pues a pesar de eso, pues se sigue pidiendo principio que esperemos, principio de prudencia. Entonces yo siempre comento a los ecologistas con los que puedo hablar, que luego me gustaría comentar en el debate algo sobre el principio de autoridad, de eso que en los medios de comunicación, y aquí hablo un poco con mi dualidad, divulgador científico e investigador, no todo el mundo tiene el derecho, en mi punto de vista, de dar una opinión sobre un tema, a veces falta un principio de autoridad a la hora de exponer esa opinión, sobre todo cuando hay un debate. Bueno, pues cuando yo hablo con ellos, digo, ¿cuándo va a estar la sociedad, o vosotros, o el que esté en contra, cuándo se va a convencer de que una técnica es segura? ¿Cuándo en vez de 1.400 millones de hectáreas sean 14.000 millones o cuándo? Todo este tipo de conceptos sobre principios de precaución, biodiversidad, que antes tocó sabiamente José Miguel, pues lo dejo aquí también en el aire, luego para, si queréis, para el debate. Bueno, pues yo creo que no voy a hablaros más porque bastante mal de cada posibilidad esta mañana. Bueno, creo que lo que quería deciros, ya os lo he dicho, y he tenido la oportunidad, entonces creo que ahora es más interesante que habléis vosotros. Solamente el mensaje que me gustaría que os quedara claro es que en general la comida es segura y que el problema es que muchas veces nos preocupamos de lo que no tendríamos que preocuparnos y lo que sí que es preocupante por el tema de que si hacemos una dieta recomendable o hacemos un mejor ejercicio y tal, no nos preocupa tanto. Y esto que puede ser, digamos, un fallo a nivel personal, cuando llega a la esfera política se convierte en un fallo global. Y yo os he puesto los ejemplos de los millones de euros que nos cuesta esta ignorancia en el tema de transgénicos, en el tema de agricultura, y eso a la larga lo que nos está haciendo es perder competitividad y nos está perjudicando a todos. Y hay sectores que eran muy potentes en España, como por ejemplo el de algodón, que se han ido a hacer puñetas por el tema de la política europea. Y en agricultura encontraríamos ejemplos, ya ni siquiera entrando en transgénicos. El sector de la remolacha también se ha ido a hacer puñetas por la política agraria común. Entonces, creo que lo importante no es solamente hablar de ciencia y hablar de criterios, sino es ver que tener opiniones con una base científica o con un fundamento basado en evidencias, en hechos, en certezas, pues te hace que luego tomes las decisiones, creo yo que mejor, y que sean decisiones que van a beneficiarnos a todos, no por querer quedar bien acabar todos perjudicados. Y nada, creo que lo interesante de esta sesión no es que os hable yo, sino que habléis vosotros. Así que, nada, el que quiera comentar algo, bienvenido será. Lo que estáis aquí y los que están más allá de las pantallas. Sonia. Sonia. Una aquí y luego ahí. Sí. Vale, buenas tardes. Lo primero, quería salir en defensa de la chica del jabalí de esta mañana. Si en Galicia no hay maíz transgénico, era imposible que el jabalí se lo comiera. O sea, la chica tenía razón. Sin embargo, el autóctono seguro que lo devoraba. Bueno, José Antonio ha tocado el tema de los trolls y de la autoridad. Realmente, luchar contra los trolls a ti te produce una cierta... Congoja. Congoja amargura, etcétera, ¿no? Y realmente es que yo creo que es una batalla perdida. O sea, a mí esta mañana en una red social me han llamado ignorante por pedir que una persona citara un estudio serio sobre el hecho de que el aspartamo sea el compuesto tóxico más grave, más peligroso del mundo. O sea, por pedir información me han llamado ignorante. Entonces, yo creo que contra eso es imposible luchar. Pero, os pregunto, ¿no pensáis que la comunidad científica sea un poco eso o lo que sea debiera de alguna forma mojarse un poquito más? O sea, dar un paso adelante en temas como este o como por ejemplo la homeopatía. O sea, quiero decir, a mí de verdad me parece que entrar a una farmacia y ver productos homeopáticos, o sea, me duele realmente, ¿no? Entonces, ¿no crees que debería en algún momento ese principio de autoridad utilizarse para decir, bueno, ya está bien? O sea, quiero decir, nos están engañando y vamos a poner las cosas un poquito más claras, ¿no? En fin, quería saber un poco vuestra opinión sobre este tema. Si queréis, mañana hablaré en mi segunda charla, comentaré un poquito más este tema, pero es cierto que en una farmacia se venden productos homeopáticos, no voy a romper una lanza con ninguna farmacia, porque en una charla que tuve en Radio Nacional por anoche que Bernardo escuchó y me acusó de ser demasiado beligerante con una farmacéutica, ella defendía los productos homeopáticos porque ella los hacía, decía ella que ya los hacía y tal, y que los vendía. Pero es cierto que también al parecer la ley obliga en las farmacias en principio poner a disposición de los ciudadanos los medicamentos que están aprobados por la Agencia Nacional de Medicamentos. Entonces, la lucha tendría que ir no ya a la ciudadanía, aunque también, por supuesto, y ahora te comento, también, sino que tendría que ir directamente hacia los administradores. Pero claro, teniendo en cuenta que, también lo comentaré mañana, que en los últimos ministros de Sanidad, creo que de los 17 que hemos tenido en la democracia, creo que solamente no se ha habido uno o dos médicos, mañana confirmaré el dato, pues eso dice, y hay muchos economistas, abogados y tal, pues eso dice un poco, y también comentaré los guiños de muchos de los grandes políticos, por lo visuales que son, no porque sean grandes o buenos políticos, los guiños que hacen a la seducencia, voy a comentar, en cuanto a la culpa de los científicos en divulgar más o menos, tienes toda la razón, ese debate lo sufrimos aquí mi compañero y yo, José Miguel, cuando me ofrecieron ir a Cuarto Milenio, dije que no, me volvieron a llamar, de hecho yo no veía Cuarto Milenio, mira, si no vas tú, va a ir alguien que seguramente conozca menos, no sé qué y tal, y al final va a ser la opinión de alguien que no sea tan experto en transgénico y tal, bueno, tengo que consultar con algunos compañeros que trabajan en transgénico, yo trabajo en modelos de animales transgénicos, pero no en plantas, quiero, ah, sí, estupendo, estupendo, y hablamos, dejamos caer la idea en Twitter, y ahí hubo un encendido debate, no se os ocurra, traidores, vais ahí y tal, y otros, mira, si conseguís que dos espectadores de Cuarto Milenio vean la luz, ya con eso habréis cumplido con vuestra, y fuimos, es verdad que planteamos, ya lo digo, porque lo dijo esta mañana, planteamos una serie de condiciones que no cumplieron ninguna, la verdad es que es un programa traidor donde los haya, la verdad, en ese sentido, pues pusimos tres opciones, primero, tres condiciones, que no es que el programa fuera en falso directo, es decir, que si se grababan 40 minutos se emitieran 40 minutos, el segundo es que nuestro contertulio fuera, tuviera a nuestro nivel académico por lo menos, o sea, que no nos presentara José Miguel Mule, profesor titular, no sé qué, Juan Manuel López, profesor titular, Luis Miguel Domínguez, naturalista, y tan ancho, y ya está, el que decía que los melones de Vía Conejo son los mejores medicamentos supositorios que había, son igual que una vacuna, o algo así, se ve que se los metía por, y la tercera condición que pusimos es que, ese que al parecer en cada episodio de Cuarto Milenio hay tres noticias, hay tres reportajes, porque los dos reportajes de ese día por lo menos fueran algo relacionado con la ciencia y no fuera la rubia de la curva y cosas así, no cumplieron ninguno, grabaron 60 minutos de los cuales solamente emitieron 40 con lo que tuvieron, 20 minutos para manipular todo lo que quisieron, y aún así quedó bastante claro la cosa, los artículos fueron uno, después del nuestro, uno de una que a hacer la Ouija los ojos se le voltearon y le salía un humillo por la nariz, una cosa así, y el tercero fue de unos padres que tenían a su hijo durmiendo y tal pequeñito con un monitor de controlador de los babies y tal y que a través del monitor veían a un chico vestido decimonónico ahí y obviamente cuando iban a ver al niño obviamente no había ningún niño por ahí, una cosa, dos reportajes muy científicos junto al nuestro y la tercera condición tener a alguien a la altura más o menos académica debo decir que este señor no tenía ni pajolera idea de lo que eran los transgénicos ni de nada pero bueno ahí estuvimos y luego el debate en la red siguió de si debemos seguir los científicos entrando al trapo en ese tipo de programas y tal y eso lo dejo abierto que no sé qué pensáis si debemos bloquear algunos programas si vale todo a la hora de que un científico intente divulgar para captar o si debemos hacer proselitismo solamente en los grupos ya convencidos sobre la ciencia que muchas veces lo que ocurre que nos reunimos ya los convencidos de la divorciación científica para hablar de lo importante que es la divorciación científica pues a lo mejor hay que hacer como decían en los evangelios esto que le da un poco leo que hay que ir allí donde las ovejas escapan del redil para intentar no lo sé eso lo dejo abierto mira has comentado el tema del aspartamo y precisamente durante la comida lo hemos estado comentando yo miré yo leí las publicaciones originales en las que se decía que el aspartamo provocaba tumores cerebrales en ratas bueno extrapolando tendrías que ser o sea como ser humano de la rata al ser humano tendrías que estar tomando tres botes diarios del famoso aspartamo que todos sabemos que se vende en un bote de tapa azul durante unos 40 años eso no hay cuerpo que lo aguante por lo tanto evidentemente no es extrapolable ese resultado también comentábamos porque yo investigo en toxicología que tú no puedes publicar un artículo en una revista de toxicología diciendo que es algo es inocuo entonces al final como siempre hay una relación entre dosis y efecto pues tú das dosis hasta que la rata o el microorganismo se muere o lo que sea y sobre el segundo tema lo de los científicos es un tema o la homeopatía son temas que yo voy a tocar mañana mi primera parte de la charla no sé si dará tiempo mañana o será el viernes por la mañana pero son dos temas que yo voy a tocar el tema de la homeopatía por supuesto que yo creo que todos tenemos una opinión pero aquí todos estamos convencidos y el tema del papel de los científicos y no te creas tú que todos los científicos somos gente quijotesca que estamos dispuestos a ayudar al prójimo no cada científico tiene sus intereses y hay muchos científicos que están promoviendo prácticas pseudocientíficas o al menos la ciencia exagerada entonces yo pondré algunos ejemplos sobre todo ejemplos sacados de prensa de artículos de noticias recientemente publicadas y veremos que hay científicos para todo la ciencia está sufriendo una gran crisis y en parte la culpa de la crisis de la ciencia la tenemos los propios científicos y hablo en primera persona del plural que no me quedo fuera de eso mañana daré más detalles para no adelantar pero es cierto que el hecho de que y tú lo sabes en primera persona que muchas veces te castiguen por divulgar más que sentirte recompensado te castiguen ayuda poco a que dediques parte de tu tiempo como científico a hacer divulgación de hecho antes ha quedado corto José Manuel al presentarme porque no son 200 son más de 600 actividades de divulgación en 7 años y algunas cosillas más pero yo ya he decidido que yo en mi currículum ya no voy a poner que yo divulgo es negativo de verdad es negativo mañana no voy a poner una diapositiva expresamente de mi caso pero sí que podemos entrar yo entraré al trapo si alguien me lanza el capote ¿no? Hola buenas tardes has comentado antes sobre sobre el principio de prudencia y se me ocurre que posiblemente más alto que me oye ahora que posiblemente se esté refiriendo a que el temor a algunas consecuencias pero no a corto plazo sino a largo plazo o sea lo que has expuesto es que por el momento en este momento no ha habido ningún problema el momento son 16 años son 16 19 pero bueno 19 ya no sé yo si es el momento pero los procesos en biología te explico el principio de precaución lo que no se da cuenta la gente es que ya está aplicado ya está aplicado desde el punto de vista que cuando sacas un transgénico al mercado y lo autorizas para consumo humano has superado más pruebas que cualquier otro producto que ha salido al mercado que no es transgénico de hecho si tú te fueras a un supermercado y exigieras a cualquier producto los mismos controles que le exiges a un transgénico posiblemente no podrías venderlo la aspirina no y te pongo no hay un ejemplo más concreto vosotros en algún supermercado habéis visto cacahuetes se pueden comprar cacahuetes y vosotros sabéis que hay gente que si se come un cacahuete se muere porque es un alérgeno potente bueno pues si tú sacaras un transgénico que fuera igual de alérgeno de un cacahuete de la primera prueba no pasaba y en cambio se venden productos potencialmente alérgenos porque son productos digamos que se han vendido siempre y no tienen que pasar por la ley de nuevos alimentos una de las pruebas que se le hace a cualquier transgénico es que no sea alérgeno si es alérgeno no se autoriza y te estoy hablando de eso y te estoy hablando de muchas luego hay que tener en cuenta otra cosa ya más técnica la diferencia entre un transgénico y un no transgénico es que tiene un rozo de ADN que su homólogo no transgénico no tiene un ADN que produce una proteína ¿qué pasa cuando te comes eso? cuando te comes eso tú lo masticas y va al estómago en el estómago ADN y proteínas se degradan por las enzimas digestivas en aminoácidos y nucleótidos por lo tanto tres cuatro minutos después de haber pegado el bocado si te hicieran un análisis ya no podrían decir si te has comido un transgénico o no transgénico esa es por ejemplo un caballo de batalla que tienen las organizaciones ecologistas que hacen análisis de la guía roja y verde y quieren que se etiquete si el ganado ha comido transgénico o no y tú le dices ¿por qué no analizas tú si ha comido transgénico o no? porque es indistinguible tú en un cerdo que has alimentado con pienso transgénico o en un cerdo que has alimentado con pienso ecológico no puedes hacer ningún análisis que te diga cuál ha comido cuál ni de calidad ni de calidad tal porque en el momento que llega al estómago se ha quedado todo descompuesto y no hay forma entonces dices no es que tenemos que hacer análisis a tres cuatro meses mira un análisis de cuatro meses me parece que es cuatro meses menos cinco minutos más largo de lo que necesito saber ¿por qué? porque si en el momento que llega al estómago se va a descomponer a partir de ahí ya se procesa y se digiere exactamente igual que un transgénico entonces claro el problema es que esto se está utilizando muchas veces como una forma de apretar si tú ya has hecho más análisis que en cualquier otro alimento ¿qué más quieres? o digo yo vamos a jugar todos con las mismas reglas si exigiéramos esa seguridad a cualquier otro tipo de producto no comeríamos nada entonces yo digo que el principio de precaución ya se ha cobrado ya se ha aplicado y podemos estar como mínimo mínimo igual de seguros que en un convencional pero ya te digo yo que podemos estar más seguros porque hemos hecho muchos más análisis decían que el salmón de hace un par de años el salmón transgénico que si se había aprobado por la vía de urgencia prácticamente por la puerta de atrás y creo recordar que ese salmón llevaba ya en los despachos no sé el salmón físicamente pero aún así los papeles llevaba ya en los despachos como 15 años ya para aprobarlo no, noviembre del 2013 se aprobó Francisco García Olmedo catedrático es ingeniero agrónomo y un divulgador excelente que comentó en una ocasión que llevaba al hilo de eso de nos comemos los genes y luego en el estómago se deshacen la prueba es que llevamos más de 40.000 años comiendo células que tienen genes que producen cuernos y que se sepa al menos por ese motivo pues nadie va por ahí luciendo o sea que de alguna forma obviamente el hecho de comer un gen esógeno que una amiga me decía pero es que es aberrante es aberrante hal aberrante si es que me he enterado que hay un maíz que tiene un gen de escorpión por dios hal y no lo sé si eso ha sido a lo mejor puede ser no me importa no lo sé a lo mejor una enzima especial que la han sacado en esa especie pues tanicamente digo perdona hay una cosa mucho más aberrante nos estamos en España no sé cuántos millones en el mundo hay varios decenas de millones de personas diabéticas que usan insulina procedente de unas bacterias transgénicas unas bacterias que tenemos muchas de ellas en el culo que es la queriquia coli una bacteria muy conocida por todos que por cierto hay cepas que son muy tóxicas una bacteria un organismo procariota que está produciendo un gen de humanos y eso aparte de hacer rico a gerboyer el primero ya en los años 70 cuando ya se empezó a desarrollar la biotecnología aparte de eso mantiene vivos a millones de personas o sea que realmente yo creo que como dice José Miguel el principio de prudencia llega un momento que ya tienes que demostrar lo contrario un plátano demuestrame que no es tóxico dentro de porque la variante además cambia mucho demuestrame que dentro de 300 años no vamos a estar todos mutados por llegar un momento que tendrás que intentar hacer lo contrario demostrar que si hay un problema potencial cosa que obviamente hasta ahora no se ha demostrado igual lo que ocurre es que hay quien no tiene mucha confianza en la ciencia ah bueno partiendo de ahí entonces posiblemente pero son gente que van con taparrabos por la vida o son gente que van con su reloj ponen su televisión cuando llega a su casa llevan la comida que se han comprado en el súper o son personas anacoretas que viven en unas cubas lejanas de países lejanos o de montañas lejanas como diría aquel después vienen las contradicciones bueno yo quería aprovechar aprovechar para hacer una pregunta más para que tengo el micrófono sería posible mantener las o satisfacer las necesidades de la humanidad prescindiendo de los transgénicos y ya no digo en el presente sino en unas perspectivas de futuro a ver hoy por hoy hoy por hoy el problema es que los transgénicos ha sido una revolución muy silenciosa hace 20 años nadie tenía internet en casa hoy por hoy sería posible vivir sin internet os imagináis vos sabía ya cambiaría si no tuvierais internet pensad todas las cosas que hacéis que dependen de internet entonces con los transgénicos ha pasado lo mismo y no nos hemos dado cuenta si ahora de hoy para mañana dijéramos vamos a prohibir todos los transgénicos pero todos pues acordaosle de la imagen que os he puesto esta mañana detergentes medicinas enzimas que se utilizan en la industria alimentaria etcétera ropa de momento veríamos que un montón de cosas que tenemos ya no tendríamos que subirían el precio vamos a hablar en concreto de la agricultura pues si ahora prohibiéramos los transgénicos lo primero que pasaría es que haríamos todos una dieta mejor porque dejaríamos de comer carne porque el 95% del maíz y la soja que se utilizan para pienso es transgénica entonces yo creo que hoy que solamente están los transgénicos de primera generación los facilillos ya no podríamos vivir sin transgénicos si a eso le cuentas los que están a punto de salir lo del trigo paraceliaco arroz dorado etcétera pero bueno para qué queremos vivir sin transgénicos por qué tenemos que renunciar a ellos si están funcionando no me planteo la pregunta pero otra cosa sería José Miguel y eso sería una pregunta lícita creo plantearse si los transgénicos representan la tercera revolución verde y se consigue obtener más alimentos por el mismo número de hectárea y por lo tanto hacemos que se pueda soportar una mayor población mundial ya estamos hace un año nació el inquilino número 7.000 millones de la tierra se piensa que en 2050 seremos en tono a los 9.000 lo único que estamos haciendo es trasladar el problema del crecimiento de la de la demografía trasladarlo un par de un par de décadas al final llegaremos a una población de 9.000 millones que gracias a los transgénicos la tercera revolución se consigue mantener a duras penas me imagino que con más desigualdad entre los países más ricos y los más pobres y al final en cualquier caso habrá que tomar una decisión de qué es lo que pasa qué hay que hacer de alguna forma habrá que equilibrar los nacimientos con las muertes y tal o sea que yo creo que son cuestiones ilícitas pero no enmarcadas dentro del contexto de por qué los transgénicos o por qué no los transgénicos sino enmarcadas en el contexto de lo que es nuestra dominancia en la tierra como especie y el equilibrio con el resto de las especies digamos de la bio o diversidad si renunciáramos a los transgénicos la primera consecuencia sería que el precio de la comida subiría muchísimo claro en Europa nos lo podríamos permitir pero si la comida es más cara en Europa obviamente quién sufriría más la gente que está en países subdesarrollados por qué porque importaríamos más comida bajaría el rendimiento agrícola habría menos para ellos y más desigualdades entonces claro la actitud de renunciar a los transgénicos primera técnicamente no es posible y segunda denota que tienes la nevera llena ¿por qué? porque a la gente que tiene la nevera vacía le da igual que sea transgénico o que no sea transgénico lo que quieres comer y si le dicen que esto es más eficiente y tiene un precio más bajo pues le va a dar igual que sea transgénico como el trigo apto para celíacos si alguien tiene un hijo celíaco y tiene un montón de problemas y le dicen que ese trigo tiene las mismas propiedades el mismo precio pero su hijo no es apto para que lo coma sin que le cause ningún problema ya te digo le va a dar igual que sea transgénico porque a los diabéticos llevan 20 años pinchando su insulina en vena y les da igual que sea transgénico o no Hola buenas tardes bueno yo quería comentar un par de cosas sobre bueno como todo el día se va comentando sobre transgénicos pues supongo que en ese campo también habrán científicos que digamos que estén en contra o pongan en duda la necesidad o la o que metan digamos miedo en la población cuando bueno pues en el proceso de ingestión como se ha comentado se destruye todo todo rastro de si era transgénico o no igual que bueno como se ha comentado en la homeopatía yo creo que el problema a la hora de trasladar esos miedos o ese conocimiento bueno uno de los problemas a la sociedad en general porque yo con respecto a la homeopatía puedo tener muy claro lo que es un mol lo que es el número de abogado pero claro resulta que hay médicos colegiados en medicina que defienden la homeopatía es como tener el enemigo en casa me imagino que en otras ramas en otras ramas de la ciencia bueno en biología pues esto pasará igual y claro como se pelea contra eso es más recuerdo también un programa en el que salió en ULED del como se llama el salvados o como se llame podría ser salvados o cuarto milenio si bueno el de cuarto el de cuarto milenio el de cuarto milenio el tuyo que salvados esta vez si no salvame no era el de cuarto el de cuarto milenio también podría dar mi opinión pero bueno quizá en otro momento el de salvados por ejemplo pasó igual es decir apareció otra actuación bien correcta pero es que para mí fueron correctas todas las actuaciones pero es que además salía no me acuerdo si era responsable de sanidad o que era o sea un médico con un currículum y científico pues poniendo la alarma en la sociedad cuando bueno pues comemos más seguros que nunca y estoy convencido de eso porque si no porque comemos mucho unos más que otros y seguimos aquí no sé yo quería saber de esta opinión sobre el eninero en casa que llamo yo es verdad que hay científicos entre paréntesis pocos y malos cierro paréntesis que están en contra de los transgénicos como también te puedes encontrar científicos que están en contra del cambio climático como también te puedes encontrar científicos que están en contra de la evolución tú en tu departamento tenías a uno ¿no? al máximo sandil a ver piensa que un científico es una persona y tiene sus creencias por ejemplo yo he conocido científicos muy buenos que tenían firmes creencias religiosas y entonces tú podías estar hablando de ellos de ciencia pero cuando entrabas a discutir algo que tenía que ver con sus creencias religiosas ya no estabas hablando con un científico estabas hablando con un creyente y ya supeditaba su creencia a la evidencia entonces digamos que eran como dos aspectos yo he discutido con científicos que están en contra de los transgénicos pero al final tienes que ir a lo mismo pon los datos encima de la mesa y vamos a comentarlos claro el problema el problema ahí es que evidentemente tú puedes discutir o yo puedo discutir sobre algún tema pero el público en general ni va a buscar las fuentes porque porque no porque las fuentes cuestan el esfuerzo buscarlas y vamos a mí me ha costado encontrar ciertas fuentes y lo de la falacia de autoridad que podemos tener muy claro que no es un motivo en el que te coloca por encima de nadie por tener ciertos conocimientos la gente lo que busca es eso es decir el periodista por ejemplo en salvados Jordi Évole pues que buscó buscó la autoridad y las encontró de los dos palos seguramente en esos dos palos pues está 247 a favor de los transgénicos porque no hay pruebas en contra y uno y uno que bueno pues que aunque no tenga pruebas se pone en la palestra y sale en todos los sitios eso se llama la falacia del principio de equidistancia o de la pseudo simetría por ejemplo en cambio climático el premio Nobel Mario Molina dice que a él le llevan a debates sobre el cambio climático y le ponen a él a hablar del cambio climático y enfrente le ponen a uno que dice que el cambio climático no existe entonces claro para el público el mensaje que llega 50-50 pero dice es que por cada 98 científicos que te dicen que el cambio climático es un hecho hay dos que te dicen que no entonces no es 50-50 es un 2-98 a mí por ejemplo si yo hubiera tenido la oportunidad de estar delante de Miquel Porta que es el que habló después de mí le hubiera dicho ah si es verdad nos estamos envenenando cada vez estamos peor cada vez tal ¿cómo explicas que la esperanza de vida siga subiendo? si nos estamos envenenando ¿por qué vivimos cada vez más? porque es que a mí yo no lo entiendo una pregunta tan fácil porque claro y yo no digo que no sea buen científico otra cosa es que luego por lo que sea bueno Bernardo no sé si quieres comentar algo de Miquel Porta porque tú lo conoces pero te estoy metiendo los dedos en la boca bueno no no si yo es que mañana voy a hablar un poco también de esos científicos relacionados con la química que les gusta por salir en los medios y hay que decirlo así claramente porque salir en los medios bueno puede ser ventajoso para su carrera científica no a la hora de conseguir grandes galardones pero si a la hora de conseguir dinero por ejemplo las administraciones públicas pues intentan maximizar bueno pues todo lo que sea negativo a ver puedo poner muchos ejemplos mañana pondré alguno pero voy a adelantar alguno vamos a pisar Bernardo parece que estás contando lo de mañana quiero quiero no pero voy a poner alguno y así cuento alguno de palabras y así ya mañana no tengo que poner esa diapositiva por ejemplo está haciendo el trailer el grupo spoiler el grupo auto spoiler el grupo un grupo muy potente que dice que en el río Ebro hay cocaína y entonces sale un artículo en el país ya se ha mencionado esta mañana el país es un periódico muy serio muy importante que lee mucha gente y las cifras que se manejan son que en el río Ebro hay 620 kilos de cocaína claro tú vas y dices pues entonces ya no me juego la vida si eres un traficante trayendo cocaína desde Colombia o desde cualquier país con riesgo bueno luego uno echa yo lo hice y me miré cuál era el caudal medio del río Ebro y me salía que era una concentración de alrededor de 10 elevado a menos 12 molar es decir un 0 una coma 11 ceros y un 1 vale es decir que tú tienes que no hay cocaína en el río Ebro pero que ocurre que si mañana un ayuntamiento de esos que les gusta gastar en dinero para salir a los medios de comunicación dice vamos a controlar que en nuestro municipio no se consume cocaína vamos a contratar a un grupo que sepa hacer este análisis y ese grupo es ese ese es un ejemplo pero hay muchísimos más como que los ríos como que los ríos de Doñana están bueno pues invadidos por por componentes de las cremas solares y luego te viene la noticia como muy pequeño diciendo bueno pero para que esto cause efecto tú tienes que beberte 10.000 litros de agua o que hay cocaína en el aire de Madrid pero tienes que esnifar para notarlo una columna de aire de 2 kilómetros de altura bueno de esos hay muchos eso es lo que yo eso lo cualificaba antes como sido científico y Hal me dijo vamos a llamarlo ciencia exagerada sí es ciencia exagerada estos grupos son los científicos que yo mencionaba antes que tienen sus intereses y Miquel Porta pertenece Miquel Porta tiene una carrera científica que no tiene nada que ver con estas digamos de salir de los medios pero ha visto un filón y entonces Miquel Porta es un tipo que su grupo de investigación supongo que estará muy bien financiado porque esto vende porque en un medio de comunicación vende más que el que eso que la noticia es candalosa y vende mucho más porque se se detecte que algo está contaminado nadie te va a decir que este agua no tiene ningún contaminante pero si una botella de este agua apareciera una parte por billón de benceno como pasó hace por ejemplo 25 años con Vichy pues eso es que es noticia en todos los periódicos que está muy bien hacer ese tipo de pero no vamos pero vamos a ponerlo en su contexto y en su contexto es la ciencia y es lo que ha dicho José Miguel que en ciertos temas científicos hay 98 personas que pueden estar con una opinión basada en ciencia y hay dos que a lo mejor también están basados en ciencia porque hay incluso científicos honrados que piensan que tú puedes que ellos creen eso creen o no les convence las evidencias en contra y ya luego si encima mezclamos lo que es ciencia con religión pues apaga y vámonos también hablaré yo mañana de eso en cuidado Bernardo no agites mucho la botella que si tiene una parte por millón de benceno y tal agita lo estás activando y tienes ya una botella homeopática muy peligrosa realmente si mañana hablaremos también de la ciencia exagerada pero considero que lo que comentaba antes del principio de autoridad aquello de que todo el mundo es capaz de dar una opinión aquello de que en un debate yo que participo en medio de comunicación muchas veces para crear polémica y para y sobre todo polémica y sobre todo espectadores pones en un lado de la mesa por ejemplo a José Miguel o a que comentaba antes Francisco García Olmedo ingeniero agrónomo biotecnólogo ya profesor que en muchos años ya trabajando en el tema y en el otro lado pues te colocamos a alguien de un grupo ecologista o no o alguien que efectivamente pues todavía es científico pero que no conoce mucho el tema pero está en contra a lo mejor no es especialista en ese campo obviamente yo yo no tengo la capacidad de dar mi opinión puedo darla en petit comité si me da la gana pero en un medio de comunicación la capacidad de dar la opinión eso dicen los medios los periódicos los medios de comunicación va siempre supeditada al principio de autoridad entonces poner a un señor que aunque sea científico pero puede ser científico en cerámica y vidrio y ya por eso darle autoridad porque va a decir que no a los transgénicos y en el otro campo tenemos a un ingeniero agrónomo de 30 años yo creo que eso hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y luego que hay muchos intereses indudablemente este científico que comentas Bernardo seguramente que ha sacado mucho siendo negativo como Michael Whitefield el antivacuna del que hablaré mañana o también un señor también muy conocido por nosotros un tal Seralini que es un antitransgénico que saca papers en revistas no sé si decir mediocres revistas medias pero artículo científico perdona artículo científico que luego artículo científico que muchos de ellos son retirados porque no concluyen nada lo que quieren concluir pero sacan artículo científico que cada uno de ellos ha costado 3 millones de euros la pregunta es ¿quién financia este grupo de investigación con 3 millones de euros para sacar un artículo en una revista de índice de impacto bajo que luego además es rebatida por la comunidad científica y en muchos casos retirado para que os hagáis un ejemplo 3 millones de euros en investigación en España es una animalada puede ser más del presupuesto que tiene todo mi instituto que somos 30 o 40 grupos de investigación durante 2 o 3 años que hay fines de semana que no me lo gasto no pero es decir un proyecto un proyecto de investigación del plan nacional que se supone que son los mejor pagados los más difíciles de conseguir suelen ser 120.000 150.000 euros para 3 años y con eso tienes que pagar los reactivos tienes que pagar a la gente tienes que estirarlo como sea porque más no tienes entonces un ejemplo de por qué hay gente pues hombre este señor va a ser muy rentable este señor publica un artículo en una revista de factor de impacto medio bajo y dice que le ha costado 3 millones de euros si eso lo hubiera financiado con fondos públicos lo hubieran dicho con 3 millones de euros usted solo ha podido publicar esto esto es un fracaso es decir si a ti te dan un proyecto de 120.000 euros y al cabo de 3 años vas con un artículo en una revista te dicen que has desperdiciado el dinero y no te vuelven a dar un duro en lo que te queda de vida es el que decía que en ratas alimentadas con maíz transgénico desarrollaban tumores para que lo situéis grupo francés pero bueno la rata tenía un tumor que el tumor era más grande que la propia rata lo cual vulnera la normativa europea de maltrato animal es decir cuando uno trabaja en animales en laboratorio hay cosas que no puede hacer una cosa es si está haciendo estudios de cáncer una vez las ratas empiezan a desarrollar tumores la ley te obliga a sacrificarlas para evitar sufrimiento innecesario claro tú si los datos de tumores los expresas en una gráfica de columnas que es lo normal no tiene el impacto mediático de una foto con unas ratas con tumores que es lo que hizo él o sea que no son artículos científicos son artículos para tener impacto mediático pero no para darte información hola buena tarda yo quisiera primero agradeceros el esfuerzo divulgativo que hacéis científicos de vanguardia porque creo que somos muchos los que lo agradecemos estoy pasando de cerca creo que somos muchos más que los que nos lo agradecemos a pesar de que creo que es un esfuerzo considerable una época de mi vida también tuve que hacer una divulgación pero no tan seria como la vuestra y lo pasaba preferir al dentista que dar una conferencia de estas en cuanto voy a tres tres cuestiones muy muy breves en cuanto a la homeopatía que veo que estamos adelantando todos estamos muy sensibilizados comentaré que un hijo mío terminó farmacia y cuando hizo las prácticas fue a una farmacia y ve que se vendían cremas adelgazantes homeopatía etc entonces cuando le preguntó a la farmacéutica por qué vendían eso cuando en la facultad le habían enseñado que no sería para nada la señora le comentó que chaval es que aquí tengo un margen del 100% de un producto caro y cuando vendo un antibiótico que vale 2 euros tengo un 10% él tuvo un baño de realidad tremendo tuvo un baño de realidad lo entendéis a todos ya está de hecho dejó la farmacia que él no vendía más aspirinas y ahora está terminando en ingeniería biomédica en Valencia en la politécnica bien en cuanto a al transgénico tengo una percepción personal de por qué de por qué el rechazo creo Darwin afirmaba que habían dos tipos de evolución la fomentada por los humanos y la natural la que no tenía intervención humana también decía que después de si tuviéramos que regresar a lo que comíamos y cómo nos vestíamos hace 10.000 años pasaríamos hambre y frío eso está claro pero claro y la evolución y más en Valencia los agricultores valencianos que han sido pioneros en esto del ampeltar a mí me maravillaba siempre que de un manzano me cortabas una rama y salía un naranjo vamos para mí eso era ciencia ficción esta evolución la veíamos en el campo la vemos poco a poco pero claro cuando la biotecnología se mete en unos laboratorios que para el resto de los humanos suelen ser las cajas negras es decir que no sabemos qué pasa ahí dentro incluso las películas de ciencia ficción vestidos con bata blanca que producen zombies o superhombres entonces ahí te crea cierto recelo porque dice esto es quien los controla estos señores porque en esos laboratorios han salido virus también letales han salido la guerra química es decir esta prevención yo creo que es que es coherente con el pensamiento racional y por último bueno agradecer a profesor Mulet su afán divulgatorio que es muy ameno pero no nos ha dejado claro porque mi mujer no te voy a decir su nombre pero es una de tus contrincantes en el blog uy uy tengo muchas sí tienes muchas yo solo tengo una con rincantes en el blog mujeres también tengo una solo bueno si tienes interés en Montalvo en Montalvo o no será Monsanto exacto puedes preguntarle a a José Manuel cuando dijiste que ibas a traerme Monsanto te dijo yo te pago todo ¿a que sí? a ver mi mujer ya que la has nombrado a fin de mes me dice tú debes de ser tonto a ver obviamente Monsanto cuando les he pedido información me lo han dado y cuando les he dado dinero no me lo han dado entre otras cosas porque no tengo ninguna relación con ellos más allá que yo soy una empresa de biotecnología que venden transgénicos y yo hablo de transgénicos pero ya os he dicho esta mañana que yo hago investigación básica es decir yo lo que hago no es para vender plantas sino para investigar los mecanismos de cómo funcionan las plantas entonces no tengo ninguna relación con Monsanto ni con ninguna empresa porque claro siempre pensamos que Monsanto tiene la fama porque fue la primera pero ahora empresas que venden transgénicos está Monsanto está Singenta está Bayer está Basf hay un montón y obviamente si tuviera relación con ellos pues igual no estaría aquí estaría en Hawái ¿qué quieres que te diga? ya me gustaría a mí al final de mes pero en fin y respecto a esto que has dicho del principio el rechazo que nos fomenta porque los transgénicos vienen de laboratorios y tal eso también es una imagen a ver las variedades no transgénicas muchas también se hacen por cultivo in vitro por desarrollo de tejidos por mutagénesis y eso también se hace en laboratorio lo que pasa que como no son transgénicas la diferencia es que salen enseguida al mercado pero claro es la imagen preformada que tenemos y esto que dices de los injertos ahora que hablas de Monsanto decirte que el horno transgénico también está patentado y de hecho Monsanto también vende semillas ecológicas de hecho Greenpeace vendía unas semillas que a mí se me ocurrió meterme en el registro europeo de variedades vegetales y eran de Monsanto entonces desde ese punto de vista Greenpeace sí que tiene una relación económica con Monsanto yo todavía no sobre lo primero que has comentado de la homeopatía y las farmacias eso lo debatimos una vez en una de las tertulias debates de a hombros de gigantes y yo también soy de la opinión que tienes tú es decir un genérico que vale dos euros no le va a dar nada al farmacéutico una crema de lo que sea de para farmacia o un producto homeopático por supuesto que le da mucho dinero pero yo en aquello en aquel debate dije una cosa pues ya que no vuelvan a decir confíe en su farmacéutico porque si eso lo hacen ya para mí una farmacia deja de pertenecer al sistema de salud en el que hay que confiar igual que los médicos antes han mencionado el tema de los médicos aprovecho para decírmelo para decir una cosa que a lo mejor a algunos les duele la medicina no es una ciencia no es una ciencia la medicina es la aplicación de conceptos científicos y por lo tanto cuando hablamos de que un médico puede recetar homeopatía no está haciendo ciencia o sea evidentemente todos sabemos médicos que son científicos pero Ramón y Cajal era médico pero es neurólogo su ciencia era la neurología porque no hay que confundir la titulación con la profesión pero la medicina no es una ciencia eso hay que tenerlo muy claro y quería comentar y quería comentar también alguna cosa realmente Monsanto es una multinacional Monsanto cualquier otra es una multinacional tan grande que yo creo que debe ser una parte mínima lo de los transgenios no sé si José Miguel me corregirá pero lo que hice en el laboratorio también se hace en un laboratorio la pastilla que a mí me baja o me regula el nivel de colesterol que esta mañana hemos mencionado o la pastilla que permite controlar la tensión o la que me quita los dolores de cabeza o la que me hace bajar la inflamación todo eso se hace en un laboratorio han mencionado las guerras que también se hacen en un laboratorio las armas químicas etcétera y efectivamente ha habido químicos que conscientemente han trabajado por eso especialmente ahora que cumplimos el centenario de la primera guerra mundial y se recuerda que fue la primera guerra en la que se usaron armas químicas con un químico excelente Fritz Haber que fue el primer Nobel de química y gracias a Fritz Haber también tenemos buena agricultura porque fue la persona que contribuyó a tener amoníaco por lo tanto fertilizante pero Fritz Haber como era el químico del Kaiser él se metió en un laboratorio para preparar armas químicas evidentemente Haber representa como nadie las dos caras de la química o las dos caras de la ciencia el benefactor de la humanidad por la síntesis del amoníaco y el tipo malvado que por querer ganar un imperio para su nación pues se metió en un laboratorio pero en general la aplicación buena o mala de la ciencia no depende de los científicos pocas veces depende de los científicos al final depende de los políticos de los militares especialmente de los políticos los que tienen la sartén por el mango pero casi todo se hace en un laboratorio casi todo y no sé si hablo en nombre de mis compañeros pero como esto sale en streaming si hay alguna macroempresa que le gusta lo que decimos y quiere financiarnos la investigación pues mi número de teléfono o algún médico que se sienta ofendido mi número de teléfono y tal viene en la página web por favor en sobreimpresión llame ahora 902 llame ahora mismo contactos me he emocionado ya Hola, buenas tardes bueno yo antes de la comida me he quedado un poco de perplejo por lo que habías expuesto en cuanto al tema de los complementos y sin utilidad en el tema de la alimentación y por ejemplo porque es sabido que continuamente ahora parece que de pronto en un tiempo esta parte están saliendo complementos que se suponen que realmente suplen un problema o bien de la sostenética o incluso falta o base de nutricionar un problema que no sabías que tenías no no hablo de forma generalística por no igual sino el tema por ejemplo se habla ahora mismo de triptofano para el estado anímico como de omega sabemos que anteriormente ante el desconocimiento de todos estos productos que van saliendo que pueden estar presentes yo que sé como en la carne el triptofano los huevos o el omega es más fácil a una persona que igual está desgastado se siente un dolor alcanza muy fuerte decir no te doy estos ISRS de última generación otra cosa por ejemplo cuando habría que ver si a esa persona le falta humedad en el cerebro ¿me entiende? no sé si bueno yo por eso solo quiero romper una lanza también a favor de mi compañero que ha dicho el tema del aspartamo porque recientemente Coca-Cola creo que en la Cero y en la Lice tiene un contenido de aspartamo curiosamente la OMS se va a pronunciar pero destina un fondo bestial y bueno quiero decirlo del corporativismo mira te puedo contestar yo porque por una historia me ha informado bastante sobre el tema de complementos y tal es curioso que cada vez que vas a una farmacia tienes mogollón de complementos mogollón de vitaminas mogollón de tal que antes no habían tantos fabricados por los mismos laboratorios tipo Bayer tipo Basf que antes fabricaban o siguen haciendo fabricaban medicamentos ¿cuál es el problema? la ley para sacar nuevos medicamentos al mercado cada vez es más estricta cada vez requieren más pero en cambio un complemento alimenticio como no es un medicamento tú lo fabricas lo sacas y punto y la publicidad de un medicamento por ejemplo en Europa está prohibida un medicamento con receta no lo puedes publicitar en cambio un suplemento alimenticio tipo Revitón Farmatón tal puedes hacer toda la publicidad que quieras y prácticamente decir lo que quieras hacemos números una compañía farmacéutica dice a ver si yo quiero sacar un medicamento para el cáncer para el SIDA para el Ébola para tal tengo que gastarme una pasta en financiación más una pasta en todos los controles ensayos clínicos y tal cuando hablo de pasta no estoy hablando de un millón de euros estoy hablando de miles de millones de euros para que luego me la autoricen y tenga una patente que me va a durar 20 años o 10 porque luego tiene que ser un genérico claro tienes que hacer una inversión muy fuerte que luego no sabes si vas a recuperar en cambio si saco un complemento que me cuesta cuatro duros porque no tengo que hacer ensayos clínicos no tengo que investigar no tengo que tal y lo vendo ya estoy ganando dinero los cuatro días claro si eres un laboratorio farmacéutico ¿qué haces? y luego está el tema de las farmacias si la homeopatía tiene un 100% de margen con estos complementos pasa un poco lo mismo entonces se están dando generosamente ahora se anuncia uno que tiene omega 3 que hay una asociación muy importante que avala su uso patatín patatán y tú miras la cantidad que tiene de omega 3 y como dice un amigo mío es que vas te paseas por una pescadería con la boca abierta y te llega más omega 3 que el que hay en esa pastilla con la diferencia que lo estás pagando a precio de oro y te pongo otro ejemplo más divertido todavía ¿alguien se acuerda hace tres o cuatro años las vallas de goji? que aquello era a ver ¿cómo ha podido sobrevivir la civilización occidental sin las vallas de goji? de repente eran el alimento mágico vamos que si no te comías medio kilo de vallas de goji al día es que te ibas a morir porque es que lo curaban todo eran vamos como el viagra como lo del colesterol pero todo junto y de repente ya nadie se acuerda de las vallas de goji ahora ¿quién puñetas come vallas de goji si ya no hay en el supermercado? bueno las vallas de goji que lo cuento en comer sin miedo fue una historia una moda americana que se pasó aquí y al final ni se hacían en el tíbet a cuatro mil metros porque a cuatro mil metros no hay valla que crezca se muere de frío se hacían en china y además ni siquiera eran una fruta de origen chino es una fruta de origen mediterráneo que llevaron allí los misioneros portugueses y españoles en el siglo XVIII pero bueno estas cosas pasan al final todo es dinero bueno yo como no sé si quieres intervenir más no, sí bueno yo me ha quedado un poco agarrada porque lo que a ver respecto a usted lo que estaba diciendo en cuanto a la farmacia lo veía más desde el punto de vista de su anterior compañero en el sentido de que unas casulas de nega cuestan unos 36 euros unas IBSR unas benzodiazepinas ¿no? dos euros y pico no sé lo que cuesta más o menos es decir donde está realmente el negocio no minorista pero realmente en el corporativismo de las grandes como decía su compañero en cuanto a la financiación hay un estudio de X medicamentos durante X años dan creen dar resultados pero a eso me refería gracias a ver el tema del sector farmacéutico que al fin y al cabo es un sector químico y yo incluyo dentro del sector farmacéutico lo que como ha dicho José Miguel se está vendiendo como complementos dietéticos porque digamos la regulación es mucho menos estricta mientras que para mí son auténticos fármacos voy a poneros un ejemplo concreto que a lo mejor todo el mundo lo conocéis el Revitos ¿os suena el nombre? una caja valía yo creo que a lo mejor ya pasó un poco de moda pero una caja valía para un mes 50 euros el Revitos lo vendían como resveratrol puro ¿os suena el nombre de resveratrol? resveratrol es el componente mágico que tiene el vino tinto y que es cardioprotector bueno a él se le atribuyó la famosa paradoja francesa de que a pesar de que toman mucha mantequilla y mucha grasa y mucha proteína pues están los tíos muy sanos desde el punto de vista cardíaco bueno porque el resveratrol parece ser del vino tinto de Burdeos y de Borgoña le protege bueno entonces resulta que el investigadores del consejo del Cebas de Murcia aparentemente irradiando con luz ultravioleta unas uvas tintas consiguen mayor concentración de resveratrol hacen una patente y esta patente se la venden a una empresa que se llama Atompharma y Atompharma lo comercializa todo esto en un tiempo pues de un par de años vamos a comparar ese proceso de llevar algo al mercado de un complemento dietético de un par de años pues con lo que supone el desarrollo de un fármaco que las fases preclínicas y clínicas suelen durar entre 10 y 15 años y como dice José Miguel con una patente que te dura 20 si patentas el primer día tienes 5 años de explotación bueno pues resulta que esta gente hace una gran campaña publicitaria y esto en el año 2009 se convierte en un boom que vamos es que todo el mundo estaba loco por tomar el resveratrol el resveratrol bueno el resveratrol primero cuando uno ve la fórmula sabe química y ve que cuál es la fórmula la estructura del resveratrol y ve lo que está pintado en la caja dice que me están vendiendo aquí esto no me están vendiendo el resveratrol efectivamente lo que ocurre en el proceso ese de irradiación de las uvas tintas no se el resveratrol se transforma químicamente igual que yo comentaba esta mañana que cuando horneamos el pan lo estamos convirtiendo subcomponente en otra cosa pues aquí pasa lo mismo bueno el caso es que lo venden y resulta que este componente está demostrado que tiene actividad estrogénica o sea imita al estrógeno que es la hormona sexual femenina cuando uno toca el sistema hormonal hay que tener muchísimo cuidado porque evidentemente lo podemos desequilibrar fácilmente claro al final el resveratrol es antioxidante que dicen que protege las células y te evita el envejecer de hecho lo vendían como la píldora de la eterna juventud y al final resulta que todo ha desaparecido ya de hecho ahora Dios suena el nombre de revidor me parece raro porque fue el complemento dietético de moda hace cuatro años y ahora mismo ya no lo usa nadie porque la gente se ha dado cuenta de que es un timo y que incluso a mí me acuerdo que me escribió a través de mi blog no me mandó un correo electrónico pero a través del blog porque yo escribí algo sobre el resveratrol y un señor de chileno peruano y me dijo que desde que estaba tomando las pastillas de revidor se sentía fatal dije hombre yo creo que esto a las únicas personas a las que les puede venir bien son a las mujeres en edad pre o justo por menopáusica ¿por qué? porque les viene muy bien un aporte extra de estrógenos bueno el caso es que todo esto fue un boom pero a lo que voy que es lo serio en esta situación es que estamos sin pasar controles clínicos estamos pasando muchos productos que son realmente fármacos ese es uno pero son todo lo que ha mencionado José Miguel esta mañana todo la parafarmacia está llena de fármacos es decir de medicamentos que no han pasado controles clínicos ¿cómo es el desarrollo de un fármaco? el desarrollo de un fármaco tiene que pasar por tres fases clínicas la fase clínica y una fase preclínica donde se ve su toxicidad se ve su eficacia se ve si afecta a las personas sanas y se cura a los enfermos etcétera y en cualquier momento de eso el fármaco se puede caer del desarrollo cuanto más tarde se caiga más dinero le va a costar a la empresa porque estamos hablando como ha dicho él según dicen las empresas farmacéuticas mil millones de dólares vamos a decir que cueste 500 que ya es bastante dinero claro comentabas tú me parece que si un fármaco de estos sale al mercado una empresa farmacéutica en un par de años lo ha recuperado todo efectivamente pero es que las empresas farmacéuticas ahora mismo están podido sacar al mercado uno de cada 5.000 compuestos que empiezan a ensayar es decir que tienen una tasa de acierto muy baja ¿cómo ganan dinero las multinacionales? pues mareándola a perdiz es decir lo que toda la vida había vendido Bayer por ejemplo como vitaminas pues ahora te las ponen todas juntas y te las venden como complementos dietéticos has mencionado creo al tritófano que es a mí una molécula de moda el tritófano es un aminoácido pero es que el tritófano lo puedes consumir en el chocolate por lo tanto ¿para qué vas a castigarte comprando tritófano? Sí, gracias a eso me refería yo que por lo de la ponencia última antes de la comida que tenemos Sí, lo que yo quería decir a conclusión es que una alimentación equilibrada y sana te lo va a proporcionar prácticamente todo Sí, gracias Perdóname por volver el tema del aspartamo pero me ha chocado un poco lo de ver que es completamente seguro cuando siempre he leído por ejemplo ya en el año 70 y pico que es cuando se aprobó a los pocos años la propia FDA que es el organismo que controla la salud alimentaria en Estados Unidos ya dijo que hay riesgo de toxicidad posteriormente un estudio demostró su relación con el cáncer luego hubo un siguiente estudio en el cual dicen que sí que era seguro y ese estudio supuestamente yo no no he observado el estudio no puedo decirle me gusta a lo mejor me diga que no pero que dicen que ese estudio fue financiado precisamente por las empresas que tienen el aspartamo que son Monosanto Nutrasuite etcétera bueno y luego justamente me metió otra vez un momento en Google me sale un estudio no sé 2000 o por ahí sobre 1800 ratas en las cuales se aumentó significativamente el riesgo de cáncer incluso a dosis que se recomiendan seguras para uso humano luego un posterior estudio observacional con personas ya aumenta un 43% o algo así porque ese estudio fue por Harvard y estuvo publicado precisamente en el Journal of Nutitation se publicó ahí y justo ese estudio es de hace poco hace 4 o 5 años eso a mí me da igual que la gente tome aspartamo sacarosa que es el azúcar normal digamos ciclamato sacarina o tal me da igual me da igual yo la cuestión no es que lo tomen sino que se venda yo la evidencia científica o sea primero el tema de los edulcorantes incluyo ahí el azúcar es un negocio entonces cuando se cuando la primera edulcorante artificial que se patentó y se puso que se puso en el mercado fue la sacarina la sacarina que inventó un ruso trabajando en la universidad en la universidad de Columbia Columbia o Cornell no la universidad del estado de Nueva York creo que fue en Cornell y este hombre lo hizo a escondidas de su jefe y lo patentó a escondidas de su jefe y además su jefe era una persona muy importante porque fue el primer presidente de la asociación de químicos americanos de la ACS por supuesto esto tuvo conclusión que evidentemente Faber que así se llamaba el químico ruso Konstantin Faber no pudo nunca vender bueno o no pudo vender en los primeros años sacarina en Estados Unidos luego lo que pasa es que hubo una crisis del azúcar de caña no sé qué lío había en Cuba que era su proveedor y entonces la gente se acordó de que podía haber edulcorantes alimentarios alternativos y fue cuando la sacarina empezó a subir y a vender y entonces en toda la historia de los edulcorantes alimentarios siempre ha habido esa historia esa pequeña o gran historia de intereses económicos detrás siempre digamos los contrincantes de negocios querían hundir al que estaba produciendo el edulcorante alternativo y ahora mismo tenemos posiblemente el edulcorante más eficaz que existe bueno la stevia promete promete mucho pero la stevia tiene sus peculiaridades pero el edulcorante que más promete es la sucralosa pero se va a acabar la patente de la sucralosa y nadie va a haber tomado sucralosa digamos de manera masiva ¿por qué? porque no hay intereses económicos para que la sucralosa esté en el mercado y yo os digo que si podéis probar sucralosa probéis de hecho a la sucralosa se le ha tachado de que está hecho con los componentes con los que se hacen los pesticidas porque lleva tres átomos de cloro más o menos un fragmento que está en el DDT pero todo el mundo sabe que en química cuando se unen átomos y la conectividad de esos átomos es distinta las propiedades físicas químicas tecnológicas y biológicas son distintas por lo tanto en el caso de los edulcorantes hay que tener siempre muchísimo cuidado efectivamente cuando poco después de encontrar de ponerse en el mercado el aspartamo se encontró pero es que eso también se prehíbe desde el punto de vista químico el aspartamo puede dar una reacción en la que genera metanol y el metanol que todos sabemos que el metanol es muy tóxico te puede causar cegueras si uno bebe un cubata con metanol en vez de con etanol y te puede provocar un cáncer porque se genera formaldehido y el formaldehido es un agente que machaca las proteínas y los ácidos nucleicos pero la cantidad que una persona normal puede producir en su organismo de metanol tomando aspartamo es mucho menos de lo que hay es mucho menos es mucho menos metanol del que hay en una en un culín de sidra Sergio que lo tengas en cuenta la sidra tiene mucho metanol y si te gustan los licores fuertes de esta región de Francia el sé que se llama Calvados cuidado porque el Calvados tiene mucho metanol pero no te va a pasar nada no te va a pasar nada primero porque está mezclado con etanol y si hay etanol el metanol se metaboliza más fácilmente o se excreta más fácilmente no te va a pasar nada y luego perdón un momento y el caso de la sacarina también pasa un poco lo mismo pero cuando uno ve la estructura química de la sacarina también sabe que la sacarina cuando la calientas te va a generar una sustancia que no es muy buena para la salud pero también estamos en lo mismo tienes que tomar una dosis muy alta y por eso la sacarina y el aspartamo no están permitidos en pastelería industrial no se pueden o sea no se puede hornear por eso si alguno se pone se calienta el café en el microondas no le echéis ni sacarina ni aspartamo antes de calentar por precaución primero porque vais a convertir el aspartamo en el en vez del estermetílico que es en el ácido correspondiente y ya no es dulce por lo tanto no va a hacer ningún efecto echarlo siempre después pero eso es una cosa que químicamente ya lo sabíamos pero vuelvo a insistir es que es muy importante saber poner cada cosa en su contexto y es muy importante tener siempre en cuenta la dosis que uno puede ingerir Vale, gracias Otro tema José Miguel también es un experto en aspartamo no sé si quiere ser No, sí que es verdad que los parte por su antigua relación con Monsanto Sí los estudios que citas de cáncer sí que los conozco y de hecho en algún momento o el aspartamo o el azosulfamo en algunos países se ha vendido con un letrero como si fuera el tabaco el consumo de esto hay indicios que tal pero lo hemos demostrado que los estudios aquellos que producía cáncer de vejiga en ratones no era un buen modelo porque parece ser que el ratón tiene un metabolismo que no es transpolable al humano Es que si vamos por ejemplo años atrás también hay estudios que decían que el tabaco no era cancerígeno y sin embargo hoy en día eso no lo pone nadie en duda No Los primeros estudios de que el tabaco eran cancerígeno fueron de Richard y Don de los años 50 y se da la anécdota que se hicieron públicos y el que los estaba haciendo públicos estaba fumando Los estudios los tenemos Otra cosa es que la gente no les haya hecho caso no les haya publicitado pero en la bibliografía estaban y son estudios de hace 64 años Estaban los estudios pero oficialmente no se aceptaba como cancerígeno A eso me refiero Una cosa es que como dice José Miguel no se acepte o la gente no quiera hacerlo caso o las autoridades no tomen Pero estoy convencido desde el primer momento en el que un químico conoce el proceso de combustión del tabaco sabe que eso es cancerígeno Yo no sé si es como dice en el año 50 que es cuando se hicieron el estudio experimental Date cuenta que los productos cancerígenos del tabaco normalmente suelen proceder de los hidrocarburos de los hidrocarburos los hidrocarburos aromáticos polianulares que se suelen metabolizar y lo que hacen es que también deterioran proteínas y ácidos nucleicos Eso es la base molecular de por qué estos compuestos y el tabaco entre ellos son cancerígenos Y eso no se conocía hace 100 años Hace 100 años no había ningún científico en el mundo que estudiase esos compuestos Pues estamos hablando de eso de mitad del siglo pasado Pero eso está muy claro Con el tabaco siempre se le dio mucho peso y es verdad que quedárselo a la nicotina porque la nicotina realmente también es un veneno Pero bueno es decir me parece muy bien que no quieras consumir aspartamo porque a ver cada uno es libre de consumir lo que quiera Yo personalmente me gusta el café tal cual entonces no consumo ni aspartamo ni azúcar ni nada Pero si lo que te preocupa es el aspartamo tendrían que preocuparte muchas más cosas pues por lo que he dicho si el problema del aspartamo es el producto de degradación que es el metanol Pues mira la misma tomate que te he puesto esta mañana la composición química también tiene metanol el mismo culín de sidra Entonces claro Evidentemente hay muchos más productos que también son peligrosos Sí pero claro solamente te preocupas del artificial y no del natural que puede ser mucho peor por ejemplo la harina de almuertas pero bueno eso ya es elección personal de cada uno Pero digamos oficialmente con los datos que tenemos no hay motivo para hacer una alarma sobre el aspartamo porque entre otras cosas lo más fácil sería quitarlo del mercado porque hay alternativas Pero claro para que un gobierno lo quite del mercado tiene que tener pruebas sólidas y de momento las pruebas sólidas no las tenemos Y el aspartamo su patente caducó hace ya muchísimos años O sea que es que tú mañana en tu casa puedes hacer aspartamo además es que se hace muy fácilmente venderlo y nadie te va a decir nada De todos modos vienen de cuatro empresas prácticamente son los que producen todo el aspartamo mundial o sea que aunque esté liberada la patente sigue siendo los iniciales que los que siguen produciéndola o sea que sigue habiendo interés económico ahí atrás Bueno mira hay un ejemplo mucho más divertido que es el de la stevia La stevia es una planta que tradicionalmente se consumía en Sudamérica porque tiene un poder endulzante muy potente Claro el problema es que esa planta no se ha consumido en Europa y cuando se se empieza a consumir en Europa dijeron ¡Ey! Esto no se puede vender para consumo De hecho se prohibió No no está prohibida Ahora no pero que se tuvo que hacer un estudio para certificar que era seguro para poder venderla aquí en Europa A ver pero es que esa es la ley de nuevos alimentos que se exige a todos Si tú quieres vender un alimento nuevo tienes que pasar por una ley de nuevos alimentos que es especialmente dura porque es la ley que se hizo para los transgénicos pero claro por esa ley o muy parecida va cualquier nuevo alimento ¿Qué pasa con la stevia? que no superó esa ley de nuevos alimentos ¿Por qué? ¿Porque le tenían manía? No sino porque tiene compuestos que tienen efecto en la tensión arterial porque tiene compuestos que inducen esterilidad masculina de hecho uno de los usos tradicionales era como anticonceptivo entre los indios de Paraguay etcétera etcétera El sabor dulce que es el stebiol el stebiósido sí que se ha autorizado y ahora es la E960 está en la lista oficial de aditivos ¿Qué ha pasado? Pues han estado todos los grupos de consumo de stevia haciendo la campaña ¿Qué tal? Se ha autorizado ¿Y quién se ha puesto a vender este biósido? Todas las grandes multinacionales Ahora tienes Coca-Cola con stevia Natrin con stevia Natrin Al final El frasco famoso azul que yo decía antes de aspartamo existe el mismo pero con el tapón amarillo y es el stebioso Al final dices todos los que han hecho la campaña de productos naturales consumir stevia y tal no se estarían trabajando para estas multinacionales ¿No? Porque son las que ahora están haciendo negocio con la stevia Y yo a veces pienso que si no serán los que están vendiendo a aspartamo los que están haciendo la mala publicidad al aspartamo porque el precio de la stevia es mucho más caro Es mucho más caro que el del aspartamo Es verdad que endulza más Yo he probado stevia y la verdad que da un dulzor muy agradable y no te deja ese amargor final en la boca que te deja el aspartamo o la sacarina Y luego Por cierto que la stevia se está vendiendo como un planta ornamental pero la gente se la está tomando se está haciendo infusiones y tal Si alguien lo está haciendo por favor id con cuidado porque tiene actividad farmacológica y luego si te tomas infusiones de stevia pues o problemas de esterilidad o problemas de tensión arterial Si eres hipotenso te puede dar un jamacuco si tienes la tensión normal o incluso si tienes la tensión alta puede ser beneficioso pero digamos que es una planta y como tal se tiene que tomar con precauciones Otro problema otro problema del aspartamo por ejemplo es su efectividad porque se vende por ejemplo para perder peso para no engordar etcétera pues sin embargo hay muchos estudios que han demostrado que no se consigue dicho efecto más que nada porque en el organismo una vez absorbido sube la insulina y eso transporta el resto de alimentos a los depósitos aditivos Sí Eso tiene razón Se han hecho ya estudios y yo vi un documental sobre aditivos alimentarios en general y es específico que cogieron o sea fue un experimento bueno o sea ya existía a base de que eso era así lo que estás diciendo cogieron un equipo de rugby y lo dividieron en dos a unos les dieron bebidas endulzadas con azúcar y a otros con 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 un edulcorante y entonces les pusieron a hacer su entrenamiento y después del entrenamiento se fueron todos a comer y resulta que lo que habían comido las bebidas edulcoradas comieron mucho más o sea que lo que que no sirve para perder para perder peso yo creo que la gente que usamos edulcorante es el que sea o la gente que no echa nada en el azúcar o que no le gusta las cosas dulces yo creo que es una decisión personal esta mañana hablábamos de que la gente realmente a la hora de comer tiene también que identificar que el comer es un placer y que se lo pase bien realmente no hace gran efecto sobre sobre la pérdida de peso eso está muy demostrado pero en cambio una persona diabética que le gusta el sabor dulce pues puede tener sabor dulce sin es que cada cosa sirve para lo que sirve ahí parece que el estebióxido tiene su tiene un gran de ventajas ¿no? pero entonces podemos decir que es publicidad en una mesa pero ya a nivel mundial se puede ser se sabe una paracia a ver es algo que endulza y que no es azúcar por lo tanto no tiene el nivel calórico pero obviamente lo anuncian como producto que sirve para adelgazar no lo anuncian como auto para diabéticos no porque no es un producto adelgazante de hecho la ley ahora la EFSA lo que pasa que sí que lo puedes tomar en dietas de adelgazamiento porque no aporta calorías cosa que el azúcar sí que aporta calorías pero eso no quiere decir que si te comes aspartamo adelgazas lo que quiere decir es que tú puedes sustituir el azúcar por el aspartamo y te ahorra las calorías del azúcar pero el aspartamo no es un producto adelgazante ni la sacarina ni el estebióxido ni tal solamente te aporta sabor y te aporta muy pocas calorías nada más de acuerdo y quería cambiar un poco radicalmente de tema y era por el tema de los transgénicos no el tema de que si son seguros alimenticamente o no la única cosa que veo un poco de preocupación que puede haber por el tema de agricultores y todo eso es el tema de que se pierde el derecho sobre la producción o sea que las semillas están al ser modificadas transgénicamente a no ser que estén liberadas están bajo la propiedad intelectual y entonces un agricultor no puede sembrar libremente si no es pagando y luego puede presentarse otro tipo de problema que por ejemplo tu vecino planta un transgénico y por viento y todo eso se te sale un brote a ti y se han dado casos que sustan periódicos y todo eso que luego los inspectores ven que tú tienes transgénicos en tu campo pero no has pagado por ellos te pueden denunciar ¿estás seguro? de eso le doy el caso sí vale primera lo de la patente y la propiedad intelectual ¿eso es un problema de los transgénicos? de muchas cosas pero es una cosa que siempre ha sido natural que siempre digamos que hemos tenido el derecho la agricultura ¿la agricultura siempre ha sido natural? no cuando me refiero a natural es que hemos tenido siempre libertad de poder producir de poder cultivar ¿y se ha perdido? ¿y se ha perdido? quiero decir ahora hay un problema muy serio en el campo valenciano con una variedad de mandarina que es la nardorcot que es propiedad del gobierno de Marruecos que los agricultores se la han ido injertando y cuando ha venido la inspección les ha caído un puro y han tenido que pagar una multa y no es una variedad transgénica es una variedad no transgénica pero es que aquí caímos en el error de pensar que solamente los transgénicos están registrados no solamente todo en la agricultura está registrado y todas las variedades que se utilizan están registradas y están pagando royalties entonces no es un problema de los transgénicos es un problema de propiedad intelectual que afecta a todo que sea más justo o más injusto pues bueno es el sistema que hay un agricultor es libre de si no quiere pagar royalties no pagar una variedad registrada o una variedad certificada el problema es que normalmente si elige una variedad registrada sea transgénica o no es porque piensa que le va a dar más rendimiento y más beneficio de la misma forma que tú cuando te compras un teléfono móvil sabes que estás pagando un montón de un porcentaje muy alto en royalties pero tú decides si quieres tener un teléfono móvil o no entonces ese problema para empezar no es un problema de los transgénicos porque sea o no sea transgénico va a estar registrado respecto al tema de la contaminación con el caso concreto que citas que supongo que sea ese porque no hay otro es el de Percy Smeisher que era un agricultor que vivía en Canadá que él decía que se le habían contaminado de transgénico sus plantas claro el problema no es que él sus plantas fueran transgénicas el problema es que este señor lo que estaba haciendo era sembrando al lado de un campo transgénico y todos los que estaban en el borde utilizándolas para hacer semilla y vendiéndolas es decir era un caso de piratería industrial que es exactamente el mismo problema que están teniendo los naranjeros valencianos con la Nardor Kot y el gobierno marrocos luego además el final de la historia fue que como esto pasó en Canadá y en Canadá la ley de Estados Unidos no tenía aplicación y no se había transpolado no esto como se diría en castellano traspuesto la normativa porque eran países diferentes al final salió absuelto por un vacío legal o sea que al final no se ha condenado a nadie de hecho ha habido casos de propiedad intelectual en Europa ninguno en Estados Unidos este y luego dos o tres más pero se ha perseguido no a la gente que se le había contaminado el campo sino a la gente que estaba vendiendo semilla protegida con propiedad intelectual sin licencia de hecho la ley en la mayoría de países y desde luego en España si a ti tu vecino te contamina y eso te hace perder valor tú tienes derecho de mandarle y hay juicios y de hecho los juicios esa ley está hecha desde hace mucho tiempo y no se hizo por los transgénicos se hizo por cultivos como la naranja porque pasaban cosas como la piñola la piñola en la naranja es que tú tienes variedades híbridas para que no haga el piñol no haga el hueso y si se te hibrida porque un señor ha puesto un panal de una colmena y las abejas empiezan a mezclar el polen con otra variedad que no es híbrida te sale una variedad que tiene un montón de huesos y eso no lo puedes vender en el mercado entonces si te pasa eso lo que hacía era poner una denuncia que te había contaminado eso y los juicios se ganaban en España solamente ha habido un juicio por contaminación por transgénicos y que no prosperó ¿por qué? porque resulta que cuando hicieron los análisis estaba más contaminado el maíz del centro del campo que del exterior o sea que básicamente lo que quería era cobrar el seguro por eso el juicio no prosperó pero claro estamos con que la información que llega sobre transgénicos no siempre es cierta y aquí son ejemplos de información que se ha perdido mucha por el camino y además hay otra cosa el grupo ProBio que son agricultores aragoneses casi todos ellos que apuestan por la biotecnología muchas veces comento con ellos y me dicen que ya que tengo la opción de difundir de los medios de comunicación nacionales que por favor que diga a todos los grupos ecologistas que no les defiendan que ya se defienden ellos solos que la idea esa bucólica pastoril del agricultor con la boinit con la boina y tal con el arao que ya está bastante obsoleta que muchos de ellos son empresarios que tienen varias carreras de ingeniería y demás y que se defienden solos compran las semillas porque les son rentables pero además hay un concepto y a lo mejor no sé si vas por ahí por el concepto aquel de semillas terminators semillas no sé si semillas que son estériles que solamente se puede utilizar una vez bueno pues eso hay que decir que es mentira que no hay semillas terminators en el mercado un agricultor compra una semilla transgénica pues porque le interesa porque va a sacar un mayor rendimiento y de la cosecha que obtiene puede hacer lo que quiera puede seguir si quiere porque no es una cosecha estéril con lo que juegan las empresas es con el concepto de hibridación de variedad hibrida de la toda la población la generación F1 no es tan pura como la generación F0 que es la que le ha vendido la empresa entonces por supuesto si quiere utilizar esa semilla para una resiembra va a obtener un rendimiento muy bajo que no le interesa y le sigue interesando comprar la semilla a la empresa porque va a seguir mucho va a obtener mucho más beneficio a nadie le obliga a comprar la semilla nadie le obliga una vez que la ha comprado no hay un contrato de venta del alma que ya no pueda comprar otra semilla de hecho hay muy pocos agricultores que dejen de sembrar el transgénico una vez que los han probado porque debe ser que le sacan beneficio la mayoría de los que dejan es y lo confisan así por presión de muchos vecinos o porque les queman los campos directamente y demás y esos pocos que dejan de sembrar no tienen el menor problema en sembrar lo que quieran sembrar o sea que la semilla tiene la patente puesto que la ha creado una empresa que le ha costado miles de millones de euros y muchos años sin sacarla pero es que tienen esa semilla y tienen la semilla convencional tú compras y esa semilla es fértil lo que pasa que es una generación F1 y ahí está no Monsanto sino está Mendel para decirte lo que va a pasar en la F2 lo que haces es que compras la siguiente porque te va a garantizar a la empresa el 80% de la productividad te va a garantizar que es una semilla que va a ser una cosecha pura y vas a sacar un rendimiento que de otra forma no lo vas a tener pero nadie te obliga a nada por supuesto otro aspecto a tener en cuenta es que las patentes de las semillas transgénicas o no caducan pasado un periodo de tiempo entonces las transgénicas están a punto de caducar las primeras por lo tanto dentro de poco ya tendremos transgénicos genéricos pero es que además muchas se han desarrollado libres de patentes por ejemplo el arroz dorado por ejemplo la judía resistente a virus entonces claro lo de asociar transgénicos con patente no es del todo cierto hay algunos que sí y hay algunos que no algo que fue de mi punto de vista bastante ignominioso me produjo una tristeza profunda fue cuando el terremoto de Haití que enseguida en muchos medios de comunicación afines a grupos potentes ecologistas empezaron a decir que Monsanto ya había aprovechado la coyuntura para intentar introducir en Haití sus semillas transgénicas y demás para esclavizar comercialmente a la población haitiana que lo único que querían era sobrevivir después de un terremoto que les había dejado a todos sin alimento y en la calle creo que fue Monsanto quien ofreció no sé cuántos miles de toneladas de maíz de un maíz especial pero libre sin ningún tipo de compromiso por parte del gobierno de Haití y nada y enseguida salieron algunos grupos ecologistas entre ellos Greenpeace amenazando a Haití que si aceptaban ese maíz perderían todas las posibilidades de colaboración en un futuro de más a un país que se había quedado literalmente en la calle y sin la posibilidad propia de alimentarse De acuerdo gracias por la aclaración Bueno ¿Alguna pregunta más? Vale ¿No? Bueno Esta va a ser la última pregunta ¿Vale? Para tener un poquito de descanso Buenas tardes Era una cuestión sobre el principio de precaución que se había hablado antes y yo entiendo que pueda tener un origen que tenga pero bueno creo que hace poco no sé Juan Ignacio Pérez que escribió un artículo que hablaba de que es un poco un sinsentido ¿No? Si por precaución no hacemos nada a lo mejor si en su día con las ondas de radio las emisiones de radio en los últimos no por precaución no hagamos nada pues no tendríamos ni móviles ni internet ni historias ¿No? que pueden entender que tienen un origen ¿No? Pero a lo mejor cuando hablan en la precaución respecto a los transgénicos pregunto ¿Podría ser no por ya el consumo como decíais de que yo me tomo el producto o sea el alimento transgénico y se asimila sino que en el cultivo no tampoco como decía el compañero atrás sino que pueda contaminar sino que puede haber un efecto sobre las plagas también no se me ha cabido algo así y luego otra cosa sobre el principio de precaución me suena que también en aquel programa de salvados el último el último que apareció era hablaba sobre la EFSA y la regulación ¿No va un poco la regulación a veces un poco por detrás de no con aquello del bisfenol A o algo así ¿No? o sea se permite todavía no están las pruebas a lo mejor muy claras y luego posteriormente se dice de cortar o algo así que quiero decir que entiendo un poco ese principio de precaución pero en el fondo tampoco estoy muy de acuerdo pero quería plantear esas preguntas sobre los casos sobre el tema que has dicho es que no es que no exista el principio de precaución es que el principio de precaución está aplicado de sobra cuando ha salido al mercado tú has dicho de lo que puede pasar en el medio ambiente mira te pongo un ejemplo una de las muchísimas cosas que se mira para poder sacar un transgénico al campo ya no digo de comértelo sino al campo es que en esa zona no haya ninguna especie silvestre que pueda hibridar con ella cosa que con un no transgénico no se hace entonces por ejemplo el único transgénico que se ha retirado la autorización una vez salido al mercado fue una remolacha en Estados Unidos en determinadas zonas porque después de haberse autorizado se descubrió una especie de crucífera natural que no se conocía de antes y que podía tener cierta similitud con la remolacha entonces por precaución se retiró la licencia de sembrar en esas zonas pero esto es tan tonto tan tonto que por ejemplo en Europa ya os he dicho que solamente está autorizado el maíz que tiene tolerancia a insectos uno de los transgénicos más utilizados en todo el mundo que no se siembra en Europa es el que es tolerante a glifosato a herbicida que permite la siembra directa que es prácticamente toda la soja que importamos bueno pues el año pasado una empresa de semillas semillas fito comercializó una un césped para campos de golf que por genética clásica la habían conseguido cruzar con una hierba que de forma natural era resistente a glifosato que es un herbicida vamos con una maleza entonces la ventaja que tenía es que eso podías hacer el campo de golf poner ese césped y tirar glifosato que no se te moría tú dices uy pero si al final tiene el mismo gen lo único que cambia es la forma en que se lo has metido pero claro como no es transgénico se ha autorizado puede crear super malezas y tal bueno pues tiene el mismo peligro que el transgénico es más existen tres variedades silvestres de hierba en España que pueden hibridar con este tipo de césped y se ha autorizado igualmente ¿por qué? porque como no es transgénico no hay que mirar ni con quién hibrida ni qué peligros tiene ni tal esto puede crear algún problema puede pero es que como no es transgénico a la gente le ha dado igual entonces esa es la paradoja de que en unas partes estamos pidiendo tanto y en otras partes no estamos pidiendo nada y lo que dices de la EFSA hombre pues la EFSA como todos hace cosas bien y cosas mal pues normalmente suelen pasarse por mucho que a veces se la cogen con papel de fumar que en casos concretos no hayan habido fallos hombre ahora mismo de la EFSA no sabría decirte hombre te puedo poner un ejemplo que tuvimos en España lo que pasa que en aquella época la EFSA no existía cuando tuvimos una crisis alimentaria seria de verdad no nos enteramos que fue el aceite de colza y nadie tenía ni puñetera idea de que estaba pasando hasta salió un ministro diciendo que era un bichito que si se caía se mataba un tal Sancho Roff y dimitió cosa que hoy sería impensable ¿verdad? si no hoy lo hubieran lo hubieran metido en la Unión Europea como lo hubieran puesto de secretario de Agricultura o a comer no sé qué con los huesos de tueta no comer aquello de si una cosa de estas de caldito es decir que puntualmente puede haber alguna cosa que no se den cuenta pero yo te diría que en general se pasan más por exceso que por defecto por ejemplo el tema que has citado el BPA el BPA también es un caballo de batalla de muchos grupos quimiófobos pero no hay ningún estudio epidemiológico que te diga que por contaminación ambiental estamos teniendo algún efecto y además hay una cosa mucho más divertida resulta que sí que hay compuestos que son interruptores endocrinos igual que el BPA principalmente los brotos de soja pero que pasa como es un alimento que está autorizado y tal que ahí tienes un mogollón de compuestos que se parecen a hormonas femeninas pues no pasa nada y te los estás tomando y sí que hay urólogos que han advertido que en los brotes de soja no serían los alimentos más recomendables para jóvenes que estén en la pubertad más que nada porque puede producir retrasos puede hacer que le crezcan tetas etcétera pero como es natural no pasa nada y entonces estamos con el BPA que puede haber en los tal que si tú calculas el BPA que te puede llegar por un envase y el BPA que tiene cuando te comes una ensaladita vegetariana de brotes de soja igual es un millón de veces más alto del brote de soja pero así son las cosas pero además es algo curioso para filosofar un poco ¿qué ocurre si salta realmente la resistencia de un maíz a una mal llamada mala hierba mala hierba es porque a nosotros nos interesa comernos una hierba pero la otra tiene tanto el derecho más a estar allí desde el punto de vista de biodiversidad cosa que el ecologista no hay que arrancarla con la mano porque es lo más natural perdona no hay que arrancarla si queremos ser realmente respetuosos con la naturaleza eso estaba ahí ¿qué ocurre si salta el gen? bueno pues ¿quién tiene problema? la sociedad los campesinos en principio obviamente quien tiene problema va a ser Monsanto que me imagino que tendrá que intentar estudiar otro gen para el que no sea resistente otra forma de pesticida o de herbicida en este caso para el que no sea resistente esa hierba al principio el problema está ahí y luego en cuanto que imagínate que la transferencia sea horizontal sea a una mayor distancia y de repente tengamos fuera de contexto una hierba o no con el gen de resistencia a glifosato bueno pues una cosa clara ya de genética clásica es que si un organismo tiene un gen que no le aporta ninguna ventaja porque en ese campo nadie va a esparcir a dispersar glifosato pues lo más seguro y esto se ha hecho en bacterias es que en pocas generaciones esa característica sin presión ninguna evolutiva se va a perder o sea que en definitiva y esta conversación la empezaba yo a mantener estos días en Twitter y he dejado de insistir porque estábamos llegando ya a unos cruces bizantinos que no me gustaban nada por eso que comentaba antes o sea que realmente la cuestión de las de las de las malezas o de las malas hierbas resistentes y tal o incluso resistentes al BT y demás al final en definitiva a quien le supondrá un problema será el que tenga que comercializar esas variantes en definitiva no a la naturaleza ni a la biodiversidad como tal muchas gracias pues nada yo creo que aquí acabamos ya el turno de preguntas de la mesa redonda un aplauso para